Buenas noches para todos, ¿qué tal? Bueno, pues nada, ¿cómo está el fútbol? Perdió el Bayern el día de hoy Como vemos aquí, nosotros lo llevamos en 2,5 Ahí se acertó Perdió el Sporting de Liguo, ahí sí nos falló Teníamos que ganar una de las dos partes Partidos que pagaban altos Por ejemplo, el de Francia que tenía un más de 1,5 Llegó a pagar casi 1,50 El de Roda Que se pagaba muy poquito, se falló La verdad que un día, el Bayern Fijaros qué cuota tenía Yo dije 2,5 y dije que podía hacer su gol Del Montserrat, nunca me iba a esperar ni que ganase Bueno, creo que nadie se lo esperaría Pero bueno, la verdad Partido raro Ahí sin público Tuvo ocasiones el Bayern, la verdad Muchas faltas, pocas tarjetas No entréis a las tarjetas, me gustan en Alemania Las tarjetas, pero vamos, yo recomiendo Que no entréis tan cuando sin público Y bueno, los árbitros la verdad que con eso no sacan casi Tarjetas, hoy unas cuantas faltas De tarjetas y vi que el árbitro sacó una Y puedo protestar, si le protestan Al árbitro, sí, ahí sí saca la amarilla Pero bueno, tenemos la FUNBE preparada Para mañana, vale Durante el vídeo Vais ir viendo el pantallazo Lo voy a poner 3-4 veces para que lo veáis Es una cuota superior a 13 De la copa inglesa, vale Mañana hay copa inglesa Así que por ahí va a ser la FUNBE, como dije Ojalá que sea una de ellas Ahí son apuestas muy complicadas Para echarle una pequeñita cantidad ¿No? Alguna moneda, no sé Bueno, cada uno decide, ¿no? Pero bueno, son el partido Por ejemplo, tenemos el partido de Leicester Tenemos el partido de Newcastle Tenemos el partido de QPR con Rotterhan Y tenemos el partido de Geovil con Burnemont ¿Vale? Eso van a ser los 4 partidos de esta FUNBE Y nada Aparte tenemos unos partiditos por aquí La verdad que últimamente el fútbol está Uff, está bastante complicado Bueno, en general Fútbol, la NBA Todo está muy, muy Se está poniendo complicado Pero bueno Vamos a pillar La buena racha Y vamos a estar acertando Como ha sido siempre, ¿no? Así que bueno Para mañana tenemos Bundeliga 6 partidos Yo tengo elegido 3 En el partido de Leverkusen Con Unión Berlina Y me voy a los córner Me gusta Leverkusen a los córner ¿Vale? Vamos a más de 7,5 córner En el partido de Leicester Mainz Vamos con goles Equipos que suelen hacer goles Podría ser el Ambos Markant También por ahí Pero vamos con más de 1,5 ¿Vale? Más de 1,5 goles Y donde voy con el Ambos Markant No me suele gustar mucho el Ambos Markant Pero bueno He visto que varios partidos Se han quedado incluso 1-1 Es en el del Dortmund ¿Vale? Vamos ahí con el Ambos Markant Está pagando en esos momentos Como 1,50 Obviamente Cuando vosotros lo vais a hacer Muchas veces baja la cuota De hecho el de India Que se nos quedó el de India No lo he dicho el de hoy La verdad Es rarísimo ese partido 0-0 Ayer estaba como 1,50 1,40 Cuando lo mandé por aquí Y esta mañana Antes de empezar el partido Estaba en 1,20 El 2,5 El 1,20 Se quedó 0-0 el partido Para flipar Así que bueno Decir eso Que intento hacer el vídeo antes Por eso Porque pilláis la cuota Quien vaya a hacerlo Un poquito más grande Que luego bajan mucho Empiezan a bajar las cuotas Y según le va jugando la gente Se baja y se baja Vale Bueno Vamos a España Luego Que es lo siguiente que tenemos Tenemos el partido Levante-Mallorca Ese partido Me gusta Tarjeta Levante Ni ha ganado un partido Todavía ha pasado Toda la primera vuelta 19 partidos Ya han jugado todos Contra todos Y el Levante No ha ganado Ni un partido La verdad Que es una situación Complicada Mallorca También necesita Sumar su puntito Para intentar Salir hacia arriba Por el momento Está a cuatro puntos Por encima del descenso Pero bueno Esos equipos Van a empezar a ganar partidos Y hay que sumar Todo lo que se pueda Creo que es un muy buen Partido a las tarjetas Ya en el partido de Ida Hubo bastantes tarjetas Como vemos por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Así que bueno Pienso que eso podría ser Un buen partido Vamos con el más de 3,5 Vale La línea más bajita Podéis si queréis Arricar en 4,5 Pero bueno Vamos con el 3,5 En tarjetas Luego tenemos El siguiente partido El del Granada-Barcelona El de Real Sociedad Celta Podría ser de tarjetas también Pero no me termina de convencer Así que ese me lo salto Granada-Barcelona Vamos con los corners ¿Vale? Que Barcelona Es el equipo que más corners saca Un equipo que ahora mismo Le cuesta bastante hacer gol De hecho lo pasó mal El otro día en la Copa Contra Linares Vale Equipo de división Bastante más inferior Entonces bueno Al costarle tanto los goles Pues muchas veces Salgan los corners Rechazes y tal Así que bueno Es un equipo que viene Haciendo bastantes corners Y por ahí Pues me gusta Que equipos En sacar más corners De Barcelona Luego en estos En estos casos Siempre influye Que a lo mejor Se ponga por encima En el marcador Rápidamente Nos puede complicar Un poquito También podría ser Una opción Para jugar en vivo Depende de cómo vaya el partido Así que bueno Me gusta esa opción Está pagando unos 50 Que el Barcelona Es el equipo Que más corners saca No nos vale el empate Si queda en empate No es nula Es perdida Así que Podéis buscar un asiático A veces hay casas Que tienen la opción En asiático Con solo dos opciones Que sería elegir Granada o Barcelona Elegimos Barcelona Y en ese caso Si quedas en empate A corners Sería nula Vale Y luego en el Madrid Valencia Yo creo que es un partido Donde el Madrid Puede ganar Tiene la baja importante El Valencia de Soler Sobre todo Y Hugo Duro El delantero Que lo pulsaban El otro día Pero bueno Posible bajas Paulista y Fulquier Y bueno Ahí Soler Que según Parece no va a jugar Porque está lesionado Así que Nada Yo le voy al Madrid Que marca dos o más goles Paga muy bajito El 2 y medio 1.57 Creo que está muy bajo No sé Creo que está muy bajo El Madrid Si que es un poquito Alternativo Hay partidos Que hacen muchos goles Partidos que hacen pocos goles Fijaros que últimamente No ha sido de tantos goles Pero bueno Valencia si viene encajando Bastantes goles Y bueno Normalmente cuando juegan Ahí en el campo del Madrid Suele haber Esos dos golitos del Madrid Que van ocurriendo Desde 2012 No pasa que no marque El Madrid dos goles No es que por eso Lo va a marcar Pero bueno Creo que Madrid mañana Debería ganar Y marcará esos dos golitos Vale Me gusta esa opción Y por último En Francia En Francia Tenemos el partido Lens Con Renes Con Renes Son equipos que hacen goles La verdad que son equipos Que hacen goles Y vamos con el uno y medio Vale Y nada chicos Estos serían todos los partidos No son muchos Sé que hay muchas ligas Y tal Pero bueno Es cuestión de meter 800 partidos Hay un montón de ligas En Inglaterra Está la copa En la copa Como hemos dicho Vamos aquí con la FUMBED En el partido De él ¿Dónde están? El Leicester Con Watford Newcastle Cambridge Cooper Rotherham Y Giovil Burnham Van a ser los cuatro partidos De esta apuesta De esta FUMBED ¿No? Así Puesta un poquillo De cuota más grande ¿No? Y bueno Pues ahí Esperemos que se dé Cualquier duda que tengáis Sobre apuestas Sobre cualquier cosa Me podéis dejar siempre En los comentarios Y en el siguiente vídeo Os voy a responder ¿Vale? Quien quiera hacer alguna pregunta Por ahí Y quiera que le responda En un vídeo Pues me puede dejar Cualquier preguntita Y nada chicos Esto sería todo Ojalá que nos vaya muy bien Hoy fue medio regular También Pero bueno Tenemos el vídeo de NBA Subido ya Si lo queréis ver Ojalá que la NBA Nos vaya un poquito bien Ayer en el hockey Acertamos los tres partidos La verdad que bien por ahí La NBA un poquito más torcida Pero bueno Hoy es otro día Y nada chicos Muchas gracias a todos Por venir a este vídeo Ojalá que si me seguís En los partidos Ojalá que se den muchos aciertos Y que estéis ganando Y nada Os dejo con esto Mando un gran saludo chicos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!